Soy Mariana Giver Murillo Murillo, nací en el municipio de Sipí, departamento del Chocón. Desde muy temprana edad me trasladé al municipio de Ismina con el objetivo de adelantar mi estudio, lo cual no fue tarea fácil porque para poder tener mis útiles escolares completos, muchas veces por no pedirlos ideaba formas como producir dinero para obtenerlos y fue así que inicié a preparar cocadas y venderlas en el colegio y con los recursos obtenidos cubría mis necesidades apremiantes y relevantes. Posteriormente, finalizado mi estudio secundario, me nombraron como docente en el municipio Alto Baudó, el cual está enclavado en la selva chocuana, donde aprendí a darle otras utilidades a este fruto majestuoso como lo es el coco. Convirtiéndose así en una nuez multifuncional, del cual se preparan muchos platos como lo son el pescado con coco, arroz con pollo en base de coco, limonada de coco, camarones con coco, pollo encocado, masa de maíz con coco, frijoles con coco, sancocho de carne con coco, cocada de guayaba y lo más importante, el aceite de coco para el cuidado del cabello o tratamiento capilar. Este aceite es también empleado para la medicina, para la estética y la belleza facial y corporal, debido a que lo extraigo de forma artesanal, sin químico, sin conservantes. Es muy apetecido. Gracias, porque con las capacitaciones que he recibido por medio de la Fundación María Luisa de Moreno, aprendí a pensar en grande. Mi unidad de negocio se llama Namco. Namco es un restaurante que significa Nayiber Murillo generando sostenibilidad económica y confianza en las familias colombianas. Y desde acá hago envío a otros departamentos, como lo son el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Rizaralda y a nivel intermunicipal hago envíos a Condoto, a Novita, Sipí, Litoral del San Juan, Unión Panamericana y Quito. La idea es crecer y expandirnos a nivel nacional e internacional para cada día cubrir la demanda satisfaciendo las necesidades del cliente con un producto de buena calidad y al alcance de todos. Gracias, gracias, muchas gracias. Le doy a Dios y a la doctora María Luisa Piraquive, porque con las capacitaciones que he recibido por medio de la Fundación María Luisa de Moreno, aprendí que los sueños se hacen realidad y que lo imposible es posible. Hoy puedo enseñarle a otras mujeres a despertar y emprender. Les hago una invitación de manera especial y si desean seguirme o contactarme, lo pueden hacer por medio de las siguientes redes sociales. Por Twitter como Namucot1, por Facebook como Namucot1, N mayúscula primero o al WhatsApp 312-229-3950.